En una verde y frondosa selva, vivía un mono, conocido por su astucia y agilidad. No muy lejos, en una granja cercana, residía un burro, fuerte y trabajador, pero a menudo burlado por su aparente lentitud. Cerca del borde de la selva, una serpiente astuta se deslizaba silenciosamente, siempre en busca de una oportunidad para aprovecharse de otros. Un día, el burro estaba pastando cerca de la selva cuando se encontró con el mono. —Hola burro —dijo el mono—, ¿qué haces aquí tan cerca de la selva? —Estoy buscando algunas frutas frescas —respondió el burro. —He oído que son más sabrosas aquí. La serpiente, escuchando la conversación desde su escondite, ideó un plan. —¿Por qué no vas al claro junto al gran árbol? —dijo la serpiente, deslizándose hacia ellos. —Ahí hay muchas frutas deliciosas. El mono, siempre desconfiado, miró a la serpiente con recera. —¿Por qué nos ayudas, serpiente? La serpiente, con una sonrisa astuta, respondió, solo quiero ser amable. —Confía en mí. El burro, confiado, comenzó a caminar hacia el claro. El mono, sin embargo, decidió seguirlo de cerca, sospechando de las intenciones de la serpiente. Cuando llegaron al claro, la serpiente intentó atacar al burro mientras éste recogía las frutas. Pero el mono, rápido de mente y cuerpo, saltó y empujó al burro fuera del alcance de la serpiente. —Cuidado burro. —Es una trampa. El burro, sorprendido y asustado, retrocedió rápidamente. —Gracias mono. —Sin tu ayuda, habrías sido víctima de la serpiente. La serpiente, frustrada, se deslizó de regreso a su escondite, comprendiendo que no podría superar la astucia del mono ni la fuerza del burro cuando trabajan juntos. Desde ese día, el mono y el burro se hicieron amigos inseparables, aprendiendo a confiar el uno en el otro y a estar siempre alerta ante posibles engaños. Moraleja, la amistad y la colaboración, combinadas con la inteligencia y la fuerza, pueden superar cualquier engaño o peligro. —Gracias.